Es alucinante, cómo te miraba, es que a mí lo que me llama mucho la atención es cómo te miraba ya cuando estás aplicando la técnica antes de cogerla conmigo. Ese momento del contacto visual con su conejo. Pues yo también traigo aquí mi colega, ¿eh? Bueno, os presento, espera. Uy, por favor. Os presento a Elegance. ¿Elegance? ¡Ah, qué bonito! Elegance es maravilloso, además es un... ¿Por qué le preguntas? Es que le doy juego. Bueno, bien, rápidamente, rápidamente. ¿Dónde se va Macarena? Pero muy bien, oye, estamos aquí estimando. No, gracias. Yo es que tengo hambre ahora. Es tu Macarena, que le gusta mucho. A mí sí, yo me como todo eso. Lo mínimo que puede hacer es hacerse pis. Se está estresando, yo creo. Pues otra, a lo vuestro, está bien esto, ¿eh? Muy rico. ¿A la tortu no la podemos dejar en el suelo? Sí, claro. De hecho, mira. Porque, mira, de hecho, a lo mejor está menos estresada, ¿no? De hecho, estarán más tranquila. Vale, hay. Susana, grande de la tele, Jesús Hermida y otro grande de nuestras letras, Paco Umbral. La combinación está. Lo del gato. Era en el año 80, 81, pero es Paco Umbral. No, el animal es muy simpático y, de hecho, lo va a despertar. Lo va a despertar. Me encanta, vamos, es como de, por favor. Solo coge lo que te dé tu... Sí, lo que pasa, en el caso de tronca, lo que tenemos que conseguir es que no coja las cosas...